La Asociación Mercedes Medina, en colaboración con el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, presentaba hoy la creación del Fondo Documental sobre la Historia de la Educación de Lanzarote. Este proyecto se centra en la búsqueda de documentos y testimonios orales, además de la creación de un archivo digital. Uno de los valores más importantes será precisamente los testimonios de docentes ya de avanzada edad. Es una oportunidad para rescatar nuestro rica y variado patrimonio educativo que tiene y posee la isla de Lanzarote, no solo en las escuelitas, fotografía, testimonios de profesorados, de maestros que ejercieron antes de la guerra y después de la posguerra, y sobre todo porque es el momento además para esas personas tomarles testimonio y poner el valor de lo que fue el patrimonio educativo de la isla de Lanzarote y que en estos momentos pues estamos en el límite para poderlo asistir a la recuperación. Estamos llevando a cabo el proyecto, lo hemos iniciado recientemente, estamos empezando a recopilar material, sobre todo hemos iniciado una primera fase de realización de entrevistas orales con personas relacionadas con el mundo de la educación en la isla, personas mayores, les diré que creo que en la primera o la segunda entrevista la persona tenía 103 años, si no me equivoco, con lo cual hay que correr a buscar a esta gente porque su testimonio se nos va. Este proyecto buscará, además de los testimonios, fotografías, carteles, vídeos, documentos o cualquier material relacionado con la historia de la educación de Lanzarote.